Amigos, amigas, transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a este su canal. Gracias por sintonizarme nuevamente y pues estamos aquí para la segunda versión del concurso del canal de Trooper. Si finalmente Trooper se decidió hacer el concurso, ya nos estarías muy preocupados Trooper porque no sabíamos cuándo íbamos a recibir ese grandioso regalo tuyo. Me estoy pasando de chistoso. No. Qué curado se ve ahí. Bueno es que estoy balanceando el regalo que está aquí abajo. Aquí está. Bueno, este... Sí señores, ¿de qué se va a tratar en esta ocasión el concurso? Bueno, pues muy fácil. Bueno, no está tan fácil para algunos, pero ustedes lo podrán hacer fácil. ¿De qué se va a tratar el concurso de hoy? Bueno, a Trooper se le ocurrió la idea de hacer un concurso de dibujo. ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo Trooper! ¡Bravo! Todos sabemos dibujar, no se preocupen. Bueno, ¿de qué se va a tratar ahora? Se va a tratar de hacer el avatar de Trooper. Sí, el avatar, ese dibujito que muchos usamos en las redes sociales para identificarnos o... Sí, para eso. Y pues ahorita yo tengo dos avatars que ya los vieron. El de Dino Trooper y el otro de... ¿De qué era? Un avatar que me hizo... Un dibujo que me hizo mi buen amigo Kai Kaden de Venezuela, al cual le mando un abrazo. Y pues ahora les voy a encargar que me hagan un nuevo avatar. Y pues tal vez muchos se digan, ¡Ay, Trooper, gracias! Yo no sé dibujar, ¿cómo rayos voy a hacer para dibujar un avatar? No se preocupen, no es forzoso que lo hagan ustedes. Con el simple hecho de que ustedes me lo manden, viniendo de ustedes, va a ser de ustedes prácticamente. ¿Por qué? No solo porque me lo manden. Ustedes le pueden decir a su hermano mayor, a su hermana, a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela. Al mejor amigo que tengan para que sepa dibujar. Pero ustedes obviamente le van a decir la idea. Entonces, si no saben dibujar, ustedes pueden transmitirle la idea a su amigo. Para que haga el avatar. Así de fácil. Entonces va a ser una obra intelectualmente suya. Por lo que a Trooper le va a gustar mucho. Bueno. Los que sepan dibujar, pues adelante, ¿no? Es... 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 Los que sepan dibujar, pues adelante. Van a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Bueno. ¿A dónde me van a mandar el dibujo? El dibujo me lo van a mandar a cortes3k.yahoo.com Eh... Ahí abajo en la descripción va a estar el... 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 El correo. Y voy a recibir sus dibujos, ya sea... Eh... En... En el medio en que ustedes lo quieran hacer. Lo pueden hacer ahí mismo en su teléfono. Lo pueden hacer en una hoja de papel. Colorear en blanco y negro como ustedes gusten. Lo pueden hacer en la computadora. Perdón. Lo pueden hacer en la computadora. En el programa que ustedes quieran. Y... ¿Qué va a pasar? Pero Trooper, lo vas a meter a votación. ¿Y cuándo se van a ganar los resultados? Bueno. Si se va a someter a votación. ¿Quién va a votar por él? Yo. Yo voy a votar por él. Va a ganar el que... El... El avatar que más me guste. Este... No lo voy a meter a votación por todos ustedes. Estaría bien porque pues sería una decisión unánime y todo eso. Pero... Nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces... Sería cosa de hacer un segundo y tercer video. Entonces, para agilizar un poquito las cosas... Y ya me parezco... Vale a bim, vale a bum, vale a bum. Me parezco a alguien que... Ah, ya saben a quién. Entonces... ¿Qué resta? Las bases, el día... Ah, sí. Este... Ya di la... El correo, el día. ¿Cuándo es el límite para mandar sus dibujos? El día límite va a ser el 24 de mayo. O sea que a partir de hoy son dos semanas. Y el 25 de mayo estaré dando el resultado. Así que... ¿Y qué va a pasar después? Bueno, pues que... Este... Voy a anunciar al ganador. Donde quiera que el ganador esté. Ya saben que Trooper... El garage de Trooper... Este... Todavía cuenta con recursos suficientes para... Para enviar los... Los paquetes a donde quiera que ustedes vivan. Ya sea en Team Boatoo, en la Patagonia. O en cualquier colonia que ustedes vivan. Ahí se los va a mandar Trooper. Sin ningún costo. Este... Sí, ¿por qué me río por el... Del envío de los fondos? Porque no he vendido ya nada en el... En el garage. Pero ahí todavía quedan unas figuras que... Que ya les baja el precio. Pa' que se... Pa' que regrese. Pa' que vuelva. Bueno. ¿Qué más me falta? Creo que nada más. Ah. Ya sé que me faltaba. Pero Trooper... Ya me los puedo imaginar diciendo eso. Pero Trooper... Pero qué figura... ¿Qué figura nos vas a mandar? Bueno, pues les voy a mandar a... Les voy a mandar a Ironhide... De Transformers Prime. De Takara. El Arms Micron. Selladito. Nuevecito de paquete. Eh... Se puso... Oscura. Eh... Entonces, pues... Está bonita la figura. La verdad. Es que me daban ganas de quedármelo. Eh... Pero... Ay... Decidí mejor... Eh... Pues mandárselas a ustedes. Eh... Figuras así como esta. Y como el Samurai Proud. Pues van a ser figuritas así. Medios especiales. Que les voy a... A regalar. Con el único objetivo de agradecerles. Eh... Todo este tiempo que han estado pendientes del canal. Eh... Sus likes. Sus... Este... Sus clics en el patrocinado. Eh... Es una forma de agradecerles. Porque, pues gracias a ustedes. El canal de Trooper no sería el canal de Trooper. Sería... Un canalito como cualquier otro. Sin embargo... Gracias a ustedes. Trooper sigue en el... Eh... Sigue en YouTube. Y pues... Digo, no es un Yayo. Ni es una... Este... Kaeli, ¿no? Pero... Pues... Es su amigo. Y pues... Como su amigo. Pues quiero agradecerles de alguna manera. Y pues qué mejor manera de... De... De agradecerles que con... Que con un obsequio, ¿no? No nada más... Eh... Bueno. También subiendo videos. Agradeciéndoles. Este... Y... Ah... Y... Quiero aprovechar para... Este... Mandarle un saludo a mi querido amigo Marcelo Urelli. De Facebook. Amigo mío. Eh... Te mando un fuerte y cordial saludo. Cuídate mucho. Gracias por estar al pendiente. Eh... De Trooper. Cada vez que se conecta a Facebook. Este... Y pues... Es un saludo desde la... Desde... Desde... Desde México. Eh... Y pues... Entrale... Entrale al concurso. Porque te puedes llevar el... Ironhide. Bueno. Este... Pues nuevecito de paquetes, señores. Eh... Eh... Ya está lanzado el concurso. Ahí apúntense. Eh... Obviamente. Pues únicamente entrarán... Eh... Suscriptores del canal de Trooper. Sí... Y si no se han apuntado. No sean... Son sus. Apúntense. Suscríbanse. Aquí está el... Aquí está el botón. Aquí. No. Aquí. Aquí está el botón. ¿Dónde esté? Ahí denle click. Y... Eh... Pues... Ahí está. Ahí está. Es todo por el momento. Gracias. Mucha suerte a todos. Si tienen dudas, pues... Aquí escríbanme en un comentario. Eh... Que ahí lo voy a estar respondiendo. Entonces... Eh... Es todo. Día 25. Recuerden el resultado del avatar que más me guste. Lo estaré usando al menos un mes. Y pues... Qué bien que esté el dibujo de ustedes ahí, ¿no? En el... En el... En el... En los canales de... De redes sociales de Trooper. Pues... Nos vemos en la próxima. Gracias. Cuídense. Suerte a todos. Chao. No, 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 no.